Música Reina Jesús por siempre, reina en su corazón Y nuestra patria, nuestro suelo, es de María la Nación Y nuestra patria, nuestro suelo, es de María la Nación Música Reina Jesús por siempre, reina en su corazón Y nuestra patria, nuestro suelo, es de María la Nación Y nuestra patria, nuestro suelo, es de María la Nación Música Música Reina Jesús por siempre, reina en su corazón Y nuestra patria, nuestro suelo, es de María la Nación Música 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 ¡Hola, mi hijo!